Buenas tardes, chicas. Lo primero es preguntar si estáis bien, que eso es lo primero, con el pulgar. El motivo de esta conexión un poquito especial era tener un detalle con dos compañeras que lo están dando todo por nosotros, como son Elena e Ira Garche, y teníamos esta sorpresa para vosotras dos, para un poco transmitiros el agradecimiento de todo el colectivo por vuestro trabajo, porque sois un ejemplo para todos nosotros, y queríamos un poco daros este abrazo de compañero, abrazo de ciudadano, o de ciudadanas. Pues yo agradeceroslo muchísimo, porque es verdad que siempre se agradece que valoren tu trabajo, pero en estos momentos que yo creo que son especialmente sensibles, pues muchísimo más. Yo la verdad es que tengo suerte de que trabajo en el paritorio, y quieras que no, allí está más o menos todo tranquilo, dentro de la tensión que se vive y un poco la paranoia que tenemos todos, pero bueno, la verdad es que yo lo llevo bastante bien. Ira Garche, tú, cuéntanos un poco, tu día a día. Pues bueno, yo por suerte, por desgracia, ahora mismo estoy en el centro de salud que es referente de Bilbao del coronavirus, entonces todos los posibles casos que hay en Bilbao van a cuatro centros, y uno de ellos es el mío. Bueno, estamos en primera línea de batalla con el coronavirus, porque hay muchísima gente, es una pasada de la línea, igual de 8 de la mañana a 8 de la tarde se ven 60 casos, 70 casos de coronavirus. O sea, está siendo, vamos, una pasada, hay muchísimo trabajo, tengo más de la mitad de la ambulatoria están con coronavirus, o han pasado ya la enfermedad, hay gente que también está en cuarentena, o sea, está siendo muy, muy difícil, porque al final no tenemos esa vía de escape como puede ser el arbitraje, voy a darte un paseo, pero tenemos que estar todo el rato pensando en ello, y agradecer también mucho esta reunión y este gesto que habéis tenido, porque para nosotras, yo creo que para Lene y para mí, pues es un poco, es un chute de adrenalina, ¿no?, que nos va a venir muy bien para continuar. Yo deciros que, bueno, que yo creo que es ese ejemplo ahora para todas, y nada, que gracias por encima dar la imagen que estáis dando ya públicamente de mujeres guerreras ahí, no solo en el campo, sino luego en la vida cotidiana, y que me da mucha pena, ¿no?, lo que ha dicho Ira Garche, sobre todo, que ahora todo el mundo desconfía de todos, y que yo creo que nos va a tocar remar mucho para que en España vuelva a haber, ¿no?, esa confianza o ese contacto que nos caracterizaba antes a los españoles, y, bueno, es un poco triste la realidad que vivimos, pero que pase pronto y que nos veamos ya no por la pantalla, sino de, ¿no?, en persona. Yo quería decir que, sobre todo Ira, que estás ahí en primera línea, que me alegro mucho de que sigas trabajando, la verdad, y que sigas trabajando hasta el último día, que eso será buena señal, que aunque sea duro, pues, que me alegro muchísimo de que puedas llevar la situación para adelante, que eres una guerrera y un montón de ánimo a las dos. Elena, que tu parte, bueno, por lo menos dentro de lo que cabe, ahí siguen pasando cosas positivas, ¿no? Estamos perdiendo mucha gente, pero que, por suerte, guerreras como tú se distingue a tantos traumas. Es un muy bonito momento. Desde que apareció esto, ¿qué es lo que más valoráis? Es decir, hay algo que ha cambiado en vosotras, que antes no le dabais valor y ahora sí. Yo creo que lo que más echó falta es la normalidad. Ir a mi puesto de trabajo tranquila, sin decir, jo, ¿qué me va a pasar? ¿me voy a contagiar? Me ha hecho muchísimo de menos ir tranquila y hablar con mis compañeros. Al final te encuentras con un compañero al pasillo y eso es como la distancia que te apetece como abrazarle, ¿no? Decir, jo, qué bien que te veo hoy también y qué tal estás, pero tienes que mantener la distancia. Entonces, la normalidad, el día a día, la rutina de la que a veces nos quejamos, que aburrimiento, mi rutina, pues, ahora mismo es lo que yo más he hecho de menos. Inconscientemente estáis poniendo también en valor muchísimo el trabajo de una árbitra, porque, aunque vosotras ahora que se os aplaude muchísimo vuestro trabajo y vuestra profesionalidad, también esa profesionalidad la tenéis dentro del terreno de juego. Entonces, a partir de ahora, creo o esperamos que la imagen que se tiene hacia los árbitros o hacia las árbitras se reconozca de esta misma manera, ¿no? Como que lo dais todo en el campo y lo dais todo también en el campo. O sea, al final, uno es profesional siempre. Yo no sé si eso luego cambiará, pero ahora, por ejemplo, yo creo que estoy recibiendo un montón de mensajes y mucha gente me dice, jo, parece mentira, valoro muchísimo tu trabajo. Como diciéndome, yo no sabía que los árbitros también podíais ser buenas personas, ¿no? Un poco así. Lo juro, hay muchos mensajes que son de ese tipo de prioridad y, además, el trabajo es en un hospital, jugar, pues, enhorabuena, no sé qué, lo valoro un montón. Y, jo, la verdad es que dices, mira, pues, ojalá lo sigan valorando cuando pase esto y no se olvide. Pero, bueno, yo agradeceros, de verdad, muchísimas gracias a Carlos y a todos por vuestro tiempo y lo valoro muchísimo. Lo más bonito que podíamos hacer con Elena, con Iragarche, con Iragarche y con Elena es daros ese aplauso sentido desde nuestro corazón que se da todos los días a las 8 de la tarde a todos esos sanitarios que estáis dando un ejemplo a la sociedad y queremos daros un aplauso de agradecimiento, un aplauso de compañeros y que os llegue hasta lo más profundo de vuestro corazoncito. ¿Vale? Un aplauso, chicas. Muchísimas gracias. Gracias. Este sale más que a las otras. Gracias. 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 Gracias.